La comunidad gay de Madrid organizó el jueves su tradicional carrera de tacones para celebrar el orgullo gay de la ciudad. Un gran número de lugareños y visitantes se reunieron en Chueca, el barrio gay del centro de la capital española, para ver a los participantes corriendo por las calles empedradas en tacones altos. Tanto los corredores masculinos como femeninos debían llevar tacones con una altura mínima de 15 centímetros. La carrera final fue un relevo de arriba a abajo por la calle Pelayo con corredores con pelucas y blusas. La carrera que existe desde hace más de 20 años tiene un premio de 350 euros. El partido de extrema derecha Vox, que puede convertirse en una voz minoritaria decisiva en el ayuntamiento, ha dicho que las festividades para el orgullo gay deberían trasladarse a un parque fuera de la ciudad, mientras que participantes y gente presenciando la carrera de tacones piensan que el evento debería mantenerse en el barrio de Chueca. Anne-Marie García, Associated Press.